Buenos días, mi nombre es Martín Barruti. Voy a hablar de algo que a pocos preocupa, que poca difusión tienen los medios, que es el tema de la bancarización obligatoria. ¿Por qué voy a hablar de esto? A mí no me conoce nadie, no estoy en ningún movimiento de nada, pero hoy voy a hablarte a vos para que estés enterado de algo. Yo entré el 31 de agosto a la cuenta del banco de Librou, que tengo yo, y resulta que me encontré con una sorpresa. ¿Cuál fue esta sorpresa? Un movimiento, yo tenía 59 pesos con 48 centésimos a la cuenta. Toda esa plata me quedaba. Y resulta que cuando entro el 31 de agosto de este año, del 2018, me encuentro con que en la cuenta tengo 0 pesos. 0 con 0 pesos. Cosa que me parecía rarísimo, porque un restito siempre me quedaba. Bueno, resulta que veo un movimiento de casa matriz del Banco República, que decía exactamente comisión por movimientos 59 pesos con 48. ¿Qué quiere decir esto? Que me cobraron por usar mi plata. Me cobraron, me cobraron por usar mi plata. Tengo acá, para que ustedes vean, a ver si se ve bien. Acá está detallado. Comisión por movimientos 59 pesos. Y después hay otra de 19,63. Que eso, ese movimiento de 19 pesos, que es otra comisión por movimientos, me la descontaron hoy después de que me acreditaron la plata. O sea, el banco me cobró porque me depositaron mi plata. Esto, esto yo creo que es un tema muy grave. Porque en mi caso fueron 59 pesos porque era lo que tenía la cuenta. Pero qué pasaba si tenía 100, 200 pesos. ¿Me iban a desquitar todo también? ¿Cuánto me iban a desquitar? En ningún lado se ha dicho nada sobre esto. De callados vinieron y me sacaron plata.